iPhone 12 Pro se reinicia cada tres minutos. Yo soy Leonardo y en el vídeo de hoy vamos a ver un caso bastante raro. Vamos a encender el móvil a ver lo que pasa. Al lado colocamos el reloj para medir el tiempo. Para que no se apague la pantalla, seleccionamos el bloqueo automático en Nunca. Para no alargar el vídeo lo pongo en cámara rápida. Para mí el tiempo vale oro, así que no hay que perderlo. Después de tres minutos el iPhone se apagó. Luego vuelve a reiniciarse, y así sucesivamente. Para saber el culpable hay que seguir unos pasos. A continuación voy a poner estos pasos. Tenemos que entrar en privacidad, luego en análisis, después datos del análisis, seguimos con el panic fool, y dentro del panic fool buscamos el fallo. En este menú tenemos que buscar el panic fool. Pinchamos en uno reciente y vamos a ver dónde está el problema. Más abajo tenemos que buscar la palabra Missing. Parece que tenemos problemas con el sensor de presión, o el barómetro. Con el paso del tiempo vamos a interpretar mucho mejor estos mensajes de los iPhone. A partir de ahora voy a intentar agravar muchos vídeos con estas averías. Vamos a desmontar el dispositivo y cambiar el flex de carga. Primero tenemos que quitar los dos tornillos y luego, con la ayuda de una pistola de calor y una púa muy fina, levantamos la pantalla. Para este modelo de iPhone es mejor utilizar una ventosa de este tamaño. Utilizamos una púa de plástico para cortar el adesivo. Si perdemos temperatura, vamos a desmontarlo. Después de la temperatura en la pantalla le aplicamos un poco más. De una manera de tenerlo. Este es el flex. Lo va a hacer. Por favor, estoyando con la ayuda. Por favor, estoyando con la ayuda. Este es el flex que vamos a sustituir. El primer paso es quitar el conector de la batería. De este modo evitamos posibles cortocircuitos en la placa base. En este video vamos a ver el posicionamiento correcto de todos los tornillos de la placa base y el módulo de carga. Si por casualidad te has despistado con algún tornillo, este es el video correcto. Ahora tenemos que desconectar los tres conectores de la pantalla. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like y yo voy a seguir grabando reparaciones reales de nuestro laboratorio. Gracias. No hay que olvidar el lector SIM. Ahora vamos a quitar todos los conectores y todos los tornillos de la placa base. No hay que olvidar el lector SIM. Tenemos tres tipos de tornillos. Entonces vamos a usar estos destornilladores. A continuación os dejo la medida de cada uno. Este es uno de tipo estrella. Y por último tenemos este destornillador de Kianli tipo B de tres puntas. En la descripción del video os voy a dejar el enlace de compra de los mejores destornilladores para vuestro laboratorio. Son los mismos que utilizamos nosotros en el taller. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Encendemos el iPhone 12 Pro y esperamos. Vamos a revisar la carga del dispositivo. Gracias por ver el video. Ponemos la cámara en rápido. Para no tardar mucho. El dispositivo. El dispositivo. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.